Vamos a un nuevo vídeo de Build at the Game en el cual esta vez vamos a hablar de la build del necromago para atosigar a los supervivientes como si no hubiera un mañana. Muy bien, me he decidido jugar por el necromago como mi demonio principal porque creo que tiene sentido. Siendo yo el hijo de la muerte, tiene sentido que revivamos esqueletos desde el otro lado y seamos pues eso, un necromago, ¿no? Bueno, esta clase se va a centrar sobre todo en su señor de la flauta, el cual puede potenciar a las demás unidades y conseguir este buffo es de lo más importante junto a este nodo de aquí el cual aumenta el radio del flautista y este nodo de aquí el cual aumenta la salud del flautista. Básicamente lo que tenemos que hacer con esta build es simplemente, bueno, al principio con cualquier demonio, ya sabéis, simplemente levear, da igual que no encontré a los supervivientes, conseguir el máximo de energía, estar siempre haciendo algo y conseguir pues eso, energía y gastarla, energía y gastarla, estar siempre intentando subir nuestro nivel de peligro. Una vez encontremos a los supervivientes, que antes o después los encontraremos, el objetivo siempre va a ser nuestras unidades básicas. Como veis, tenemos un montón de nodos que potencian nuestras unidades básicas, el equilibrio, la salud, el daño que hacen, todo. Y poseer esas unidades básicas, así que también subiéramos nuestra posesión, nuestro nivel de posesión, mientras estemos leveando dentro de la partida. Y básicamente podéis copiar este árbol de habilidades que os estoy poniendo aquí. Eso sí, deciros que no es nivel 45, como podéis ver, es solamente nivel 40. Y que sepáis que es bastante, bastante sencillo si jugáis bien vuestras cartas, ese es el nombre del juego, básicamente. Cuando estás jugando de demonio, la clave para el éxito es aprovechar los momentos que se os dan. Los supervivientes en este juego son tremendamente duraderos, y si no aprovecháis las pocas debilidades, los pocos momentos de debilidad que os van a dar, es muy difícil que ganéis. Llegará un momento en el que ya estáis perdidos y no podéis ganar de ninguna manera. Pero si en esos momentos en los que aprovecháis, que a lo mejor están algo separados, a lo mejor acaban de empezar un objetivo y tú tienes un montón de energía y puedes spamear bastantes cosas, y si lo haces en el orden correcto vas a hacer mucho daño, ese es el modo de ganar como superviviente. Aprovechar esos momentos, porque ya sabéis que aunque queden dos supervivientes en este juego, no quiere decir nada, esos dos supervivientes pueden hacer todos los objetivos, si están con comunicación pueden aguantar un montón de las cosas que tú le eches. Así que no os preocupéis, os voy a enseñar cómo se juega esto dentro de una partida, pero quería enseñaros las portabilidades también, para que vierais más o menos dónde he metido puntos, dónde no. Sobre todo, obviamente esto no está escrito en piedra, podéis cambiarlo a vuestro gusto, pero yo creo que los nodos de las unidades básicas y los nodos del flautista son los importantes aquí, ya luego dependiendo de si queréis... Ah, bueno, y el nodo para ganar más energía. Aparte de eso, si queréis potenciar más a vuestro jefe, si queréis potenciarlo menos, eso ya depende de vosotros, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado claro, y ahora os voy a enseñar una partida con él, para que veáis cómo funciona. Vamos allá. Muy bien, ya he encontrado la partida, vamos aquí a nuestro nigromante. Como ya os digo, va a ser muy importante el tema de los esqueletos, es muy importante el tema de no estarnos parados, pero esto es simplemente como cualquier jugador de demonio, no estar parado, estar siempre gastando de energía, aprovechar bien vuestra energía, y sobre todo aprovechar los errores de los supervivientes. Vamos a intentar hacer eso, y os voy a mostrar un poco cómo funciona, ahora muy seguramente. Ya os digo, no es lo habitual, de las partidas que me he estado echando, la estrategia suele funcionar bastante, bastante bien. Pero ahora seguramente me ponga a grabar, y nada, no de ni una, pero yo creo que va a ir bastante bien. Vamos a probar. Vamos a ello. Somos aquellos que habitan en las fuentes oscuras del domenio de la humanidad. Nuestro tiempo ha llegado para aclarar su mundo. Como veis, ya siempre recogiendo energía, siempre que podamos poner trampas las ponemos. ¿Tienes eso? Es la presencia de humanos vivos, buscando por piezas de una humanidad. Están sufriendo. Si las lian los supervivientes y hacen ruido innecesariamente. Los vivos han aclarado una pieza de la mapa. ¿Han encontrado un mapa a una velocidad impresionante? La verdad. Pero eso no tiene por qué ser precisamente malo. Por el tema de que... Puede que... O sea, si han encontrado el mapa tan rápido, quiere decir que sí, han progresado en la partida. Tienen un objetivo. Pero... O sea, han conseguido un objetivo. Pero puede ser que no hayan looteado mucho, o que no hayan... No vayan muy fuertes en cuestión de luz. Es lo que quiero decir, básicamente. Vamos a ir por... Colocando trampas, recogiendo energía, colocando más trampas... Ya sabéis, al principio es todo esto. Da igual que no los encontremos. Porque al principio yo puedo estar paseándome por el mapa, no encontrarlos nunca. Sería muy, muy difícil para mí encontrarlos. Y en ese tiempo no estaría... Ni preparando el terreno... Ni subiendo de nivel, que es mucho más importante. Ni nada de eso. Y tenemos que intentar nunca estar al máximo de puntos. Estar al máximo de puntos es muy malo para nosotros. Por el tema... De que el recoger puntos... Nos da experiencia, nos da nivel. Y vamos a colocar los mini-ases. En general, yo creo que los mini-ases son mejor que los... Que la mano de as. Y os diré por qué. Básicamente la mano de as hace daño. Y los mini-ases roban... Objetos. ¿Por qué es mejor que les roben los objetos a que le hagan daño? En el caso de que se tengan que curar, hay habilidades que les permite curarse. Como en este caso... Las de... La de Cheryl. Y las curas son muy vastas. O sea, los supervivientes se pueden curar... Bastante, bastante fácil. Dentro de lo que cabe. Pero, si les quitamos objetos... Los objetos no vuelven a reaparecer. No son una habilidad. Los objetos, una vez usados... Están usados para siempre. Vamos a gastar el portal básico... Y voy a invocar unas cuantas unidades... Solo para gastar dinero. Porque, como ya os digo... Es muy importante no ir a tope de dinero. Aunque no haya nadie aquí. Que sí que hay. Me acabo de dar cuenta. Amanda, ¿qué haces tan solita por aquí? De hecho, vamos a colocar dentro de esta casa... Un señor flautista para que potencie... Esas tropas que he puesto. Vamos a colocar dentro de otros tres segundos... Otras tres tropas... Y vamos a poseerlas. Amanda, la estás liando. Encima, este personaje no es un personaje... Que sea un luchador. Es un personaje cazador. Entonces tiene muy poquita resistencia... A cuerpo a cuerpo, como podéis ver. De hecho, está muerta. Esto nos ha venido muy bien... Porque ahora podemos seguir... Leveando nuestro portal básico de nuestra posesión. Ya os digo, eso es nuestra... Voy a desbloquear... Uy, no me he llegado para desbloquear el portal de élite. Pero deberíamos desbloquear el portal de élite también... Cuando podamos. Aunque nuestro... Aunque nos centremos en unidades básicas... El simple hecho de poder invocar unidades de élite... Para cuando no tengamos el portal normal... Es bastante, bastante bueno. De hecho, esta chica se ha desconectado. Me gustaría saber dónde están sus compañeros, la verdad. Muy seguramente juguemos otra partida... En la que intentemos no tener una desconexión. Porque no sé qué hacía esta chica por aquí. Básicamente nos acaba de dar la partida. Ahora ya están haciendo ruido... Así que nos vamos hacia allí. Gasto el portal... Para poder seguir... Colocando trampas... Y cogiendo energía, etcétera, etcétera. Ya sabéis, siempre en movimiento... Siempre usando cosas... Es lo que debéis hacer cuando... Estéis con el demonio. De hecho, ya vamos a tope de energía. Cosa que nos viene mal. Vamos a poner... Un portal de élite... Para poder seguir... Ir cogiendo energía. Y he visto que alguien estaba haciendo ruido... Por aquí. A ver si vamos con ellos. Vale, vamos a ver dónde están en el mapa. Están en el pueblo pesquero. Y todos esos pequeños momentos... En los que se separan... Encontráis uno que va a su bola... Y todo eso, como veis... Tenéis que ser... Completamente letales. No podéis dejarlos pasar. Vamos a tocarle los huevos... A esta gente. No me deja... Poner... Aquí. Y chicos, básicamente... Linda se nos está mosqueando. Así que tenemos que llevar cuidado. Este señor está muy solo. En la vida. Cogemos más energía. Ahora mismo tengo poquita energía. Tenemos un puntete más... Que va para nuestro portal básico. Invocamos más unidades básicas. Ya os digo, ahora mismo solo tenemos que ser como una pequeña molestia para ellos. No hace falta gastar una gran cantidad de puntos tampoco para... Para simplemente tocarle los huevos. Que es lo que queremos aquí. Seguimos recogiendo energía. Más energía. Ya tenemos una buena cantidad. Vamos a tocarles todavía más los huevos. Oh, mierda. No lo he cargado a tope. Ahí parece que van a coger el coche. Poseer los coches es tremendamente caro. No es algo que normalmente salga rentable. Vamos a ver hacia dónde tienen que ir. Les tocaremos los huevos en la última pieza del mapa. Pero vamos, ya os digo, esta gente está jodida. Está muy jodida. Invocamos un portal básico porque sí. Ya os digo, simplemente los vamos deteniendo. No vamos... O sea, nuestra intención no es matarlos aquí. Simplemente subir nuestro nivel de amenaza. Cada vez más. Ya somos nivel 10 así que tendría que haber puesto un punto en el jefe. Esto ha sido un error tremendo por mi parte. El no haber puesto un punto en el jefe. Parece que van hacia aguas residuales. Parece que tienen el mapa por aquí. Vamos a poseer a uno de nuestros esqueletos. Como nuestros esqueletos están ahora poseídos, son mucho más difíciles de matar y hacemos mucho daño. Ya podemos poner un punto en el jefe. Es muy importante poner un punto en el jefe. Ya os digo, cuando... Siempre que tengáis oportunidad. Siempre que tengáis oportunidad. No tengo puntos para esto. Portal básico a tope. No tengo puntos para esto. Tengo que recoger energía de nuevo. Mira cuánta energía hay aquí. Vale, va bien. La cosa va bien. Ya podemos desposeerlo. Vamos a intentar asustarlos. Para conseguir más dinero. Invocar más unidades. Este árbol es la repolla. Ahora subimos al jefe. No nos estamos dejando avanzar para nada. Vamos a seguir colocando más trampas. Vamos a seguir cogiendo energía. Mantenerlos atrapados en un bucle sin fin. Y constante de esqueletos. Vale, hemos tumbado al curambero. Ya os digo, todo esto nos sirve sobre todo para... Oh, me he quedado sin energía. Nos sirve sobre todo para subir nuestro nivel de poder. No planeamos matarlos ahí. Básicamente porque no tenemos nada de energía. Vamos a venir aquí. Recoger algo más de energía. Esto es un camino por el que van a tener que pasar. Así que colocamos más trampas. Pero cuando tú posees a una unidad y golpeas al enemigo, cada vez que golpeas al enemigo, a los supervivientes básicamente, os da una cantidad de puntos o de nivel o como queráis verlo tremendo. Vamos a subir el jefe. Vamos a subir la energía que ganamos. Porque ahora mismo estamos teniendo muchos problemas de energía. Y vamos a intentar fastidiarlos un poco más aquí. Que buena escopeta llevas. Vale, no quiero quedarme completamente sin energía. Como tengo muchos esqueletos invocados ahora mismo, vamos a poner el flautista. Vamos a asustarlos. Ponemos unidades de élite. Están muy jodidos ahora mismo. Voy a volver a coger a Ash. Oh, mierda, he cogido un esqueleto. Bueno, me sirve. Voy a volver a coger. Como veis es tremendamente difícil para ellos matarlos a los esqueletos. Oh, no me quedan nada de energía. Estoy a cero. Pero vamos chicos, esta partida es básicamente nuestra. Lo atrapamos aquí dentro con trampas. Vamos a colocar por aquí alejado el flautista. Tenemos cinco puntos. A nos vale gastarlos. Como veis estoy intentando hacer esto solo con unidades básicas para que veáis la potencia de esto. Mirad la cantidad de esqueletos que tenemos aquí. Es simplemente ridícula. No quería poseerlo a él. Quería poseer un esqueleto. Mirad que cantidad de esqueletos chicos. Mirad que auténtico disparate. Como ya veis si dejáis que se haga bola. Es imposible que hagan nada. Imposible. Vamos a ir a por la healer. Que parece que ha estado aquí de chill. Está matando cosas. O sea, parece que simplemente ha decidido abandonar a su equipo. Vale. Portal de élite vamos a mejorarlo. ¿Por qué no? Nunca llegaréis, yo creo, a... A tener tantas cosas mejoradas. Ya a la healer se lo vamos a echar todo. Vamos a asustarla también. En plan, ¿por qué no? Vamos a ponerle un flautista. En plan, ya, ¿por qué no? O sea, no quiero ni matarla. Yo lo van a matar mis unidades básicas. O no, de hecho sí que vamos a matarla. Pero vamos a matarla con el jefe para acabar en plan epic. Porque además, lo que hace nuestro jefe es que todos los que mueran, aparte de invocar más esqueletos, todos los esqueletos que mueran los revive. Todos los esqueletos que mueran alrededor suyo. ¡Eh, agárrala, vamos! Succionarle el alma. Mira, ¿veis cómo ese esqueleto ha revivido? Vale, succionarle el alma. Oh, no me ha dado tiempo a succionarle el alma. Bueno, esta partida, ya os digo, a Amanda Fieser la ha liado bastante al principio, pero hemos aprovechado. Y los hemos atosigado tremendo. Imaginad esto dentro de una partida normal. Bueno, no vais a tener que imaginarlo, porque ahora vamos a entrar en una partida normal. A ver si no encontramos a alguien tan picada como Amanda. Y... Linda está contentísima ahora, ¿veis? Tanta bronca que me he echado durante la partida. Pero más o menos veis el funcionamiento de lo que va siendo la build. Así que muy seguramente en la segunda partida no vaya explicando tanto. No sea tan modo tutorial y sea más bien una partida explicando un poco las jugadas o el momento a momento. Más que simplemente haciendo un tutorial de lo que es la build. Vamos allá. Vale chicos, vamos a por esa segunda partida con nuestro querido amigo, el nec... el nec... el nec... el necromante. Siempre le digo necromago. Es el necromante. Es el necromante. Y ya os digo, estoy muy emocionado por jugar demonio. El juego ha sido mucho más divertido de lo que yo me esperaba. De hecho creo que todos teníamos esta pequeña... este pequeño miedo, ¿no? De que iba a salir el juego de Evil Dead, es un juego de una película, etcétera, etcétera. Y que tal vez no lo iba a hacer muy bien o no iba a ser tan bueno el juego. Pero he de deciros, llevo mucho tiempo jugándolo. Yo estaba enganchado a otro juego, estaba enganchado a los Ark. Y llevo bastante tiempo sin entrar a los Ark por culpa de este juego. Porque es simplemente muy divertido. Llego a casa y me apetece jugar a Evil Dead. No me apetece jugar a los Ark. Que eso es raro que yo lo diga, porque los Ark me sigue gustando. Pero ahora mismo es que simplemente me apetece jugar a Evil Dead. Tanto como demonio como superviviente. Y es muy raro, ya os digo, a mí normalmente no me gusta ser superviviente. Incluso en este juego me gusta más ser demonio. Pero tampoco por mucho. Por ejemplo, en DVD, detesto ser superviviente. No me gusta nada. Pero aquí es como, no hay tanta diferencia. Me da igual jugar superviviente que jugar demonio. Ambas partes son muy divertidas, en mi opinión. Vamos a ver si esta última persona encuentra partida. O sea, encuentra partida no, elige el personaje. Ya os digo, la partida anterior, o sea, quiero subir otra partida dentro de este mismo vídeo. Porque la partida anterior creo que no ha sido una buena demostración de lo que debe ser una partida normal con esta build. Creo que el hecho de que Amanda la haya liado tanto. Siendo un personaje tan frágil como Amanda, los cazadores son los personajes más frágiles de todo el juego. Porque se supone que tienen que hacer daño de lejos y mantener las distancias. No debes de irte tan pronto tú sola por ahí. Porque, como habéis visto, con un simple esqueleto potenciado, un esqueleto normal, he conseguido tumbarla. Además, bastante, bastante fácil. Ella no ha podido hacer nada al respecto. Y más te vale, si eres uno de esos personajes, mantenerte con tu equipo. Y una vez vayas cargadita. Entonces ya puedes empezar a ir más sola, matar esqueletos izquierda y derecha, o de Deidze en general, izquierda y derecha. No me llega la energía. Pues esta zona no parece haber mucha energía. Un grupo de fútbol se viaja en el medio, buscando piezas de la mapa que llamar a nuestra muerte. No deben localizar estas piezas. Pero es muy, muy importante el echar un ojo al mapa y todo eso. Por si veis en algún momento a los supervivientes. Nuestro primer punto va a ir a energía. Porque es lo que nos hace falta en un principio. Ir consiguiendo energía de un modo más habitual. Es algo difícil de controlar el demonio a veces, madre mía. Va por ahí derrapando, va haciendo drifting. Vale, tenemos aquí otro cofre, cual podemos trampear. Vamos a trampear. Nos vamos a poner los portales básicos. Como ya digo, nuestra prioridad son los portales básicos. Sobre todo, el último punto de los portales básicos. El cual nos permite que dentro de nuestros portales básicos aparezca una unidad más. O sea, cada vez que pongamos un portal básico, en lugar de aparecer un esqueleto, aparecerían tres. Y eso es enorme, enorme para nosotros, chicos. Y como ya os digo, muy importante estar mirando al mapa. Pensad que en la partida anterior, por ejemplo, si no hubiésemos encontrado a Amanda. Si no hubiésemos visto que Amanda estaba haciendo ruido y que estaba ella sola, la partida podría haber ido muy diferente. Tal vez se habría regrupado con su equipo, lo habrían hecho bien hasta el final, lo habríamos tenido mucho más difícil. Como veis, se sube mucho más despacio al principio que una vez los encuentras. Por eso es muy importante, si eres jugador de superviviente, hasta por lo menos no tener el mapa, ponérselo difícil al demonio para encontrarte. Si está ya ahí contigo y ves que está echándote mierda, etcétera, etcétera, ya da igual. O sea, si ya te ha encontrado el demonio, pues te ha encontrado, ¿qué le vas a hacer? Pero en un principio, muy importante como superviviente, intentar que el demonio te encuentre lo más tarde posible. Como veis, aquí están haciendo ruido ya, están en el valle de la suerte, vamos a ir para allá. Porque vamos a conseguir nivel mucho más rápido. No porque vayamos a matarlos en un principio, en este juego es tremendamente difícil que consigas matar a los supervivientes del tirón, por así decirlo. Pero es posible. Ahora los tenemos aquí, gente muy muy ruidosa. Vamos a colocar. Vamos a bajarlos del coche, decirle adiós al coche. Ya os digo, nuestra intención ahora mismo no es matarlos, simplemente subir el nivel. Subir el nivel todo lo posible, tocarle los huevos. Y si tumbamos a alguno, mejor que mejor. Ahora mismo solo nos queda el escudo. ¡Comed escudo! ¡Comed! ¡No huyas! ¡Come escudo! ¡Come! Esto está siendo súper beneficioso para nosotros. Súper, súper beneficioso. Vale, vamos a salir del esqueleto. A ver si conseguimos algo de energía para ponerle justo encima otro portal. Más energía, let's go. Subimos el portal básico todo lo que podamos. Subimos la energía, subimos la posesión. No me llega para la posesión. Ya os digo, importante como demonio también la velocidad. El estar siempre haciendo algo. Pero ya han conseguido el coche. Bajarlos del coche me costaría un montón de energía. Que no quiero malgastar ahora mismo. Prefiero utilizarla para ir subiendo el nivel. Y para una vez lleguen al sitio al que tienen que llegar. Gastarla allí. Y ponérselo más difícil. Subimos la posesión. A ese coche no le tiene que quedar mucha vida. Ya os digo, muy importante para el tema nivel ir consiguiendo siempre energía. Poseemos el árbol. Les golpeamos a todos. Colocamos una trampa aquí. Oh, no me ha dado tiempo. No hay muchas cosas para poner aquí, eh. Tenemos este árbol de aquí, pero... No sé qué nos vale. Vale. Aquí tenemos para poner por fin. Tenemos algún punto para poner. No. Hay algunas de estas trampas que están bastante, bastante difíciles. Están bajándose el terror, como es obvio. Nos ponemos un puntito en el portal de élite. Cuando nos tendríamos que haber puesto hace tiempo. Ya os digo, no lo estoy haciendo muy bien en cuestión de... Oh, mierda. Estoy invocando a bichos y ellos ya se han pirado. Se han pirado muchísimo. Bueno, para subir nuestro nivel nos viene bien. Esto es un equipo mucho más decente. No. 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 Aquí vamos a hacer un susto enorme Let's go Un puntito en el jefe Que nos tendríamos que haber puesto hace un nivel Un puntito en el jefe Conseguimos energía Estamos ganando un montón de puntos aquí Nos están poniendo muy fácil para luego cuando tengamos la energía Vale Se van Creo que no han conseguido pieza del mapa ni nada Parece de hecho que no tienen ninguna pieza del mapa Pero no podemos perderlos Tenemos que estar en su ojete Porque nos están leveando muchísimo Están dedicándose a lootear Pero todo ese tiempo que están utilizando en lootear A mí me lo están dando como nivel No sé a dónde están yendo ahora mismo, la verdad Si vuelven aquí nos viene hasta bien Porque aquí ya teníamos trampas Es que tengo mucha energía Les voy a quitar el coche Adiós Adiós Como veis intento colocar el esqueleto en sitios donde ya haya trampas Para que tengan que ir hacia las trampas A desactivar el esqueleto Le rompemos el coche De lujo Podemos ganar aquí Difícil pero podemos ganar aquí Oh, me he quedado sin energía Bueno No, maldita sea ¿Dónde estás, Ash? Ahí está Asustado Vale Ahora con poseer un esqueleto Ya deberíamos detenerlo Easy Este es el modo de atosigarlos con esqueletos Unidades básicas a más no poder Creando, por así decirlo, un ejército Tal vez podríamos decir Un ejército de astinieblas Veis lo que he hecho ahí, ¿verdad? ¿Lo veis? Vale Básicamente cada partida debería de ir de esta manera Pero una vez encontréis a los supervivientes Y podéis alevear y atosigarlos con cientos de esqueletos Todas las partidas deberían de ir más o menos así Y como veis, solo hemos llegado a invocar al jefe por los memes O sea, no hemos llegado a invocar al jefe porque realmente lo necesitamos No os preocupéis porque subiré más vídeos enseñando esta build Si creéis que estas partidas no han sido suficiente muestra Tengo planeado subir más vídeos con esta build Así que sin problema Para que los veáis como atosigos supervivientes con esqueletos Hacedme saber que opináis en la sección de comentarios de esta build Y nos vemos en el próximo episodio que queráis ver de mi canal Hasta la próxima, soy yo de la muerte Adiós